¿Qué es la escultura de Villa Linch? En un lugar recuperado para los vecinos, muy contentos y esperando poder hacer de este lugar un escenario público más del partido. Yo he nacido prácticamente en este pasaje, yo soy de apellido Gil también, entonces todo esto me reconforta, me pone bien, sé que hay algunos parientes más acá que están acá presentes y que todo esto también a ellos les cae bien. Después de tantos años me parece algo agradable porque es algo lindo para la comunidad, porque es algo que se había perdido dentro de lo que es un barrio, había una inseguridad y con esto creo que se va a lograr seguridad, ¿no es cierto? Así que por lo tanto espero de que todo siga haciéndose así y en buena hora. Fue un trabajo mágico. Los que somos de San Martín pasamos habitualmente y era un lugar bastante lúgubre y donde, bueno, estaba vandalizado, se juntaba gente que no hacía nada productivo. La vereda estaba en muy malas condiciones y junto con obras públicas propusimos recuperarlo para los vecinos y lograr ser un lugar cultural en donde se realicen diversas actividades que desde Cultura estamos realizando en todos los espacios públicos. En base a eso empezamos a recuperar los adoquines de Sabio y los trajimos acá, hicimos el piso, la iluminación, las paredes de ladrillos se quedaron así porque son originales y nos pareció muy interesante para hacer tipos de muestras bidimensionales de artes visuales. El pasaje Gil es un poco el nexo que comunica el corredor de Villa Lynch con el Museo al Aire Libre de Villa Maipú y de alguna manera la trama de murales se va cerrando, que es un poco la idea cuando empezamos este programa hace tres años. Y bueno, poder hacer casi un circuito de arte público al aire libre que refuerza la identidad, en este caso en Villa Lynch y realmente creo que estamos logrando cambiarle un poco la cara a San Martín. Gracias por ver el video.